A ver, vamos a grabar el cielo de Japón. Hoy día 10 de septiembre del 2015. Vamos a tratar de indicar esas tres estrellas. Estas para allá. Aquí sí se ven. Acá voy a pasar un avión. Es un avión. Es un avión. Esa es una estrella. Un avión. Al lado. Un avión. 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 Vamos a poner aquí. Vamos a poner otro ángulo, otro espejo, un brillante, aquí hay otro, vamos a poner otro ángulo. Vamos a poner otro ángulo, vamos a poner otro ángulo. 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 Vamos a poner otro ángulo.